Let's learn the difference between an and a. Aprendamos la diferencia entre las palabras an, a. We're going to use an when the next word starts with a vowel. A, E, I, O, U. Vamos a usar an cuando la próxima palabra empiece con una vocal. For example, apple. Apple starts with the vowel A. So we have to use an. Como la palabra apple empieza con la vocal A, tenemos que usar an. An apple, una manzana, an apple. Umbrella, umbrella starts with the vowel U. So we have to use an, an umbrella. Como la palabra umbrella empieza con una vocal, la vocal U, tenemos que usar an. An umbrella, una sombrilla. An umbrella. Elephant, elephant starts with a vowel E. So we have to use an. Como la palabra elephant empieza con la vocal E, tenemos que usar an. An elephant. Un elefante. An elephant. Now let's continue with A. We use A when the next word starts with a consonant. For example, B, D, F, G, and so on. Vamos a usar A cuando la próxima palabra empiece con una consonante. For example, book. Book starts with a consonant V. So we have to use A. Como la palabra book empieza con una consonante V, tenemos que usar A. A book. Un libro. A book. Desk. Desk starts with a consonant D. So we have to use A. Como la palabra chair empieza con una consonante C, tenemos que usar A. A chair. Una silla. A chair.